Pues ya estamos aquí en nuestra sección desde el campus, como le decía, con Jacqueline Peshard para hablar de las últimas, de las más recientes decisiones del Instituto Nacional de Transparencia. Jacqueline, decisiones importantes sobre temas delicados. Cuéntanos un poco qué ha pasado y qué ves en lo que ha pasado. Así es. Bueno, el INAI, la verdad es que después de la reforma constitucional que le dio plena autonomía al Instituto, pues se abrió la posibilidad de armar realmente un sistema nacional de transparencia que lo que hiciera fue determinar con mucha precisión grandes criterios de apertura de información. Y uno de estos tiene que ver con lo que es la defensa de derechos humanos y la apertura de información de aquellas averiguaciones previas que naturalmente deben de estar reservadas para que se puedan realizar bien, pero que cuando hay violaciones graves de derechos humanos, entonces lo que dice la ley y lo que debe de hacer el INAI es abrir esa información. Que allá había una discusión muy compleja sobre a quién le toca determinar cuando un evento es una violación grave de derechos humanos, a qué autoridad del Estado. Pero ya también es que tribunales han dicho, a partir de ciertos amparos de ciudadanos frente a una negativa de información, que el Instituto de Transparencia lo que puede hacer es prima facie, es decir, en un primer momento, que no quiere decir que él determine que sí hubo violación grave, pero que sí hay la posibilidad y entonces se debe de abrir la información. Es delicado, pero en este caso, en el caso de las últimas resoluciones del Pleno del Instituto, lo que llama la atención es sobre el caso Tlatlaya, en donde ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sí es competente sin ninguna duda, digamos, no es de primera facie, sino que sí es competente para determinar y había calificado, incluso había revisado una primera, digamos, recomendación, una primera aseveración que había hecho sobre el caso Tlatlaya, ¿no?, en donde están involucrados militares, ocho militares sobre los muertos que hubo en Tlatlaya, y lo que sí dijo es, ahí hay una violación grave de derechos humanos, porque lo que hubo es, pues, una connivencia entre los criminales y los agentes militares, es decir, los agentes del Estado. Entonces, ya no había duda de que ahí hay una violación grave. Y había habido otras solicitudes y otros recursos de revisión anteriores, es decir, reclamos de ciudadanos para que abrieran la información, y el Instituto había abierto la información, amparada en esta idea de que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos había dicho que sí había violación grave. Pero ahora, el 24 de junio pasado, de repente los comisionados dijeron que se trataba de una averiguación previa que era solamente sobre cuestiones estrictamente militares, es decir, de disciplina maritar, si había habido algún tipo de, digamos, incumplimiento de la disciplina militar, y aunque era el mismo caso Tlatlaya, entonces la mayoría de los comisionados resolvieron. Bueno, Jacqueline, sin especular mucho, pero ¿cómo explicar este cambio de...? Bueno, a mí lo que me parece es que, pero bueno, esto sí es una especulación, que tiene que ver con lo que ha venido pasando con el tema del Ejército. Es decir, el Ejército que, bueno, pues en fechas recientes lo que hemos visto es que el Secretario de Defensa empieza a salir a la palestra pública a reclamar por algo que sería como una inconformidad, por un cierto maltrato al Ejército en cuanto a su involucramiento en asuntos de seguridad pública, que no son sus asuntos, digamos, naturales, específicamente de su competencia, pero que, pues el asunto es que han estado ahí. Y creo que frente a este reclamo hubo esta... Pues muy delicado por la función del INAI, que debe de ser lo que es un Instituto Constitucional Autónomo de Garantía del Derecho, en este caso de acceso a la información. Y que además ahora, por la reforma constitucional, es la cabeza del sistema nacional. Entonces, lo que hace el INAI sí sienta un precedente, más que un precedente, sienta un criterio muy claro hacia todos los institutos estatales. Entonces, sí me parece que es algo que es delicado y que vemos que con una muy buena reforma en materia de transparencia, bueno, pues para que esta realmente cobre vigencia plena, pues requiere de una consistencia, yo diría, consistencia... Y de un compromiso, claro, por parte de los operadores de la institución. De parte de los operadores de la institución, sobre todo por este carácter como de guías, que ellos sientan las directrices para el resto del país. Y hay un segundo caso más reciente, que es el caso sobre la solicitud de que se dieran las bitácoras de vuelo del helicóptero que... De Conagua, que en ese momento fue... De Conagua, que en ese momento fue el que... Bueno, el que llevó a que efectivamente saliera del cargo Corenfeld. Y lo que me parece es que haber resuelto que no se debía de dar por cuestiones de seguridad nacional, de seguridad, bueno, y de seguridad de las personas, Entonces, me parece también de nueva cuenta que, pues, no se hicieron cargo de la importancia que es... Si ya había quedado claro que había sido utilizado un vehículo público para fines personales, pues era muy importante saber qué tanto sería utilizado para esos fines, ¿no? Es decir, las bitácoras con, digamos, con versiones públicas en donde, bueno, que sí hay datos personales... Claro, además, sobre vuelos que ya tuvieron lugar, que ya tuvieron lugar, y que es de una aeronave, pues, oficial, ¿no? No es una aeronave por el Estado, ¿no? Entonces, creo que esas son llamadas de atención. Creo que, desde luego, que una golondrina no hace verano, pero sí son casos paradigmáticos que sí vale la pena llamar la atención. ¿Reacciones en la opinión pública a estas decisiones? Pues creo que sí ha habido reacciones en cuanto a los, digamos, a quienes son expertos en esta materia. Es más, lo que hubo fue un pronunciamiento muy claro de las organizaciones de la sociedad civil que han estado como grandes vigilantes, ¿no? De este tema, sí, que acompañaron incluso la integración de la autoridad. México Infórmate, todas estas que hicieron un, digamos, un pronunciamiento muy claro, y creo que eso es una de las cosas que, pues, que van muy bien en este tema, ¿no? Es decir, en el tema de transparencia, no solamente contar con una buena normatividad, sino con una sociedad civil vigilante que tiene el tema como su tema central de trabajo, ¿no? Y entonces, no es suficiente contener la norma. Hay que, para que esto realmente funcione como quiere la propia Constitución y la norma, pues tiene que haber... Que en este caso, además, este tema, sobre todo el primero, hace mucho eco con lo que ha sido el tema central del programa, los defensores de derechos humanos, Jacqueline. De derechos humanos, así es. Y me gustaría escuchar tu opinión sobre la función social de estas organizaciones, de estos ciudadanos, de estos actores que se comprometen con la defensa y promoción de los derechos, incluso enfrentando riesgos importantes. Sí, claro. Pero yo creo que ahí está como una de las grandes esperanzas, digamos, si tenemos en el horizonte la posibilidad de, pues no sé si de rezanar, porque a lo mejor nunca lo tuvimos cabalmente, un Estado de derecho en el sentido más pleno, que es de identificación como las normas orientadas hacia la garantía y la protección de las libertades y los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, no solamente Estados de derecho como apego a la norma, sino la orientación de esa norma a la protección. Y creo que estas organizaciones, cuando menos las que están involucradas con el tema de transparencia, libertad de expresión, sí han demostrado que, pues, que están muy sólidamente estructuradas como para tomar esa bandera y para asumir los riesgos incluso de a veces, pues, tener unas ciertas, digamos, situaciones difíciles para su funcionamiento. Pues, muchas gracias, Jacqueline, porque nos traes un tema que es importante, que es de actualidad, que tiene esta mirada experta, pero que en realidad lo que hace es advertir el sentido de decisiones que pueden ser lesivas o regresivas en materia de protección de derechos. Así que, gracias por haber estado aquí en tu sección desde el campus. Gracias a usted por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!